Casas Ara presenta Representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex en Majahual, municipio de Otompe Blanco Estimó que va a llegar al 100% de ocupación en esta temporada tan esperada Luego de que el año pasado no se pudo consolidar por la pandemia del COVID-19 Es decir, que se van a ocupar las 544 habitaciones de los 44 hoteles Que se tienen en este destino turístico Considerado el más importante en el sur de Quintana Roo De acuerdo con esas estadísticas Se tienen reservadas unos 110 cuartos de hotel hasta el momento Considerando que prácticamente queda una quincena Para que los que van a viajar a Majahual Hagan sus reservas antes de que se agoten El líder empresarial destacó que el sol, playa y arena Será el mejor aliciente que se tiene Para que las familias locales lleguen a quedarse al menos dos días En alguno de los hoteles que se tienen Principalmente en la zona costera De los que tienen club de playa Que tienen a escasos metros el agua cristalina que caracteriza a Majahual Esperamos llegar al 100% de ocupación en la Semana Santa de este año Que ya casi vamos de salida del coronavirus Y que las restricciones han bajado Y que nos permiten atraer mayor la influencia de personal a los hoteles Por ejemplo, dijo Gerardo Pérez Zafra Recalcó que ahora depende de los viajeros El apartar su lugar a tiempo Porque luego, cuando llegan esos días vacacionales Sería imposible acceder a un cuarto de hotel Por lo que recomendó que se tomen las previsiones Y en el Comunicado Técnico de Aero Concorta El 27 de marzo Se tienen 91.472 casos negativos 126 casos en estudio Y 91.306 casos positivos Con 86.534 recuperados Y 4.377 defunciones Con 373 en alamiento social Y 22 hospitalizados Con una velocidad de crecimiento de casos En la zona norte del 0% Y en la zona sur del 0.02% Y en el municipio de Benito Juárez Los libros de reservas en los hoteles de la zona norte Ya marcan una ocupación superior al 85% Para la temporada de Semana Santa Y conforme se acercan malas fechas Se prevé que llega a su máxima capacidad Jesús Almaguer Salazar Presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún Puerto Morelos e Isla Mujeres Mencionó que se avecinó en una muy buena temporada vacacional Impulsado principalmente por el turismo nacional Aunque algunos mercados como Colombia, Chile, Argentina Prevalecen en la temporada Llegará más turismo nacional para estas fechas Y se prevé que tengan buenas cifras Explicó También explicó que durante estas fechas El turismo peninsular también pasa unos días E incluso en el sur de Quintana Roo Por ello es que las ocupaciones Seguirán con la buena racha que traen Actualmente por arriba del 80% Para esa temporada vacacional Se espera para Quintana Roo 3 millones de visitantes Que permitirá mejorar la derrama económica No solo para los hoteles Sino también para restaurantes y náuticos Francisco Fernández Millán Presidente de los asociados náuticos de Quintana Roo Explicó que operarán a 80 y 90% A partir del 10 de abril Fundación Aitana AC Rifa cachitos de amor En beneficio a niños y jóvenes con cáncer Con solo 50 pesos por boleto La rifa se llevará a cabo este 7 de mayo del 2022 A las 12 pm Hora de Quintana Roo A través de Facebook Live Se otorgará como premio una joya por ganador Se sacarán 10 ganadores por medio de tómbola Joyeros MX y Fundación Aitana Unidos ayudando a niños con cáncer Mayor información por WhatsApp Al número 99 81 80 68 51 Con la página de Facebook Fundación Aitana AC El Colegio del Caribe Con 35 años de experiencia en la educación Es considerada una de las instituciones Más estables en el estado Ofreciendo una educación de vanguardia Siempre actualizada Y con una formación bilingüe Contamos con las secciones Desde preescolar, primaria, secundaria Y preparatoria Salones completamente climatizados Alta tecnología y uso de plataformas Modernos laboratorios de ciencias Sala de cómputo Biblioteca Actividades para escolares Como educación física Valores Dibujo Música Auditorio Área de psicología Y atención personalizada Siempre preocupados En impartir una enseñanza De calidad académica Y sobre todo calidad humana Recúbrete consciente Con nuestra gran venta primavera Del 17 al 28 de marzo Disfruta de grandes descuentos En toda la tienda Renuevo Construye el espacio De tus sueños Con Recubre Encontrarás pisos Azulejos Muebles para baño Recubrimientos Para espacios abiertos Tenemos dos sucursales Avenida Xcaret Y Pabellón Cumbres Esta primavera Queremos que estrenes Y para mañana Ya pronóstico del tiempo Tendremos una temperatura Máxima de 29 grados centígrados Con una mínima de 24 grados Con uno más del 57% Con probable ayuda del 0% Y con una novedad del 10% Esta ha sido la información Más relevante del día de hoy Que pase usted Una excelente noche Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo En las redes sociales Casas Ara presentó ¡Gracias!